En todo el último piso tenemos la piscina para niños Yo creo que la principal atracción de esta sala de juegos es los bolos Sean todos bienvenidos al videazo del día de hoy Y bueno, ténganse duro porque el día de hoy los voy a llevar al centro comercial más moderno en la ciudad de Cali Un centro comercial que tiene piscina, juego de inteligencia artificial, la sala más grande de juegos para niños Entre otras diversiones Así que acompáñenme a conocer el centro comercial La Estación Hoy estamos en el centro comercial La Estación Y empezamos duro porque están en desfile como acabaron de ver de la marca Evacol Y bueno, vamos a mirar qué manos que vamos a encontrar aquí el día de hoy Y es que el centro comercial La Estación está ubicado en la carrera primera entre calles 36 y 38 Compuesto de dos torres de tres pisos cada una Y una de las cosas que más caracteriza a este centro comercial es que está lleno de juegos para niños En sus diferentes torres Y también les quiero mostrar un poco de la plazoleta de comida Es una plazoleta amplia que cuenta pues con todas las opciones posibles Sándwiches, pollo, la sevillana, hamburguesas está Herrero en este caso Incluso hay comida de mar Entonces se puede disfrutar pues de gran variedad a la hora de comer en familia Y quiero mostrarles algo muy particular de este centro comercial Y nos dirigimos hacia el tercer piso Donde vamos a encontrar cosas muy particulares que no encontramos en otros centros comerciales en Cali Entonces vamos a terminar de subir y les mostramos todo lo que hay Vean el bistón que hay desde acá, ya estamos en el cuarto piso Y vamos allá Lo primero que hay que decir es que esta es la sala de juegos más grande que hay aquí en la ciudad de Cali En los centros comerciales, claro está Entonces es una sala que tiene de todo un poquito tanto para niños grandes como para niños pequeños Aquí podemos ver las famosas máquinas de videojuegos Podemos ver también esos famosos lugares donde ellos se meten Que hay piscina de pelotas Que hay como pistas para que ellos puedan recorrer Tenemos todo lo que tiene que ver con mesas también ya hasta para uno de grande Yo creo que la principal atracción de esta sala de juegos es los bolos Entonces ya saben que acá en este piso, bueno, juegos de niños pero en el fondo los bolos Y bueno, hay entonces discoteca con bar incluido También en el último piso del centro comercial de la estación Mira este puente tan bonito, como de pastico artificial Allá está el bistón a toda la carrera primera Y todo esto entonces es un puente que nos conecta ya aquí Algo que les voy a mostrar que está bien interesante también Miren esto, en todo el último piso tenemos la piscina para niños Con todos los huequitos que usted se imagine, toboganes, de todo Bueno y como les decía nos encontramos en el centro comercial de la estación Uno de los centros comerciales más bonitos que tiene la ciudad de Cali Y fue inaugurado en el año 2016 Y hace parte de la renovación de Cali en obras de infraestructura Y es que en este centro comercial encontramos hasta los famosos carritos chocones Para que vean pues el nivel Y también tenemos algo muy particular que no he visto en otros centros comerciales Y es esta pista de mini motocross Entonces ahí usted monta el niño y arranca a hacer su carrera Incluso se puede también para adultos Y también tienen un set de premiación Entonces realmente que a mí por lo menos me sorprendió bastante esta pista de motocross Para disfrutar también en familia y traer los hijos Incluso este centro comercial también tiene esta cancha de fútbol Para jugar pues también con los niños y en familia Y tiene muchas partes donde sentarse Donde sentarse a conversar, mirar el atardecer La vista es espectacular Entonces es muy completo la verdad Ahora, hablemos un poco de inversión La inversión para realizar este centro comercial Fue de aproximadamente 150 mil millones de pesos Y bueno, este centro comercial cuenta con 60 mil O está construido entre 60 mil metros cuadrados 7 salas de cine, 783 parqueaderos y más de 200 locales Siendo uno de los centros comerciales más grandes, bonitos y llamativos de la ciudad de Cali Y aquí estamos en el ascensor Hasta el vivero porque tiene hasta un vivero, ¿no? Como el centro comercial está habido en dos torres Entonces acá está la primera torre Y aquí estamos pasando ya a la segunda torre Que está allá Toda esa es la carrera primera Esta de aquí es otra de las salas de juegos de niños Esta está un poquito más pequeña Pero es mucho más para niños, ¿no? Allá arriba como el vivero en bellas Como para un poquito de niños más grandes Y aquí está la sala de cine La marca es Royal Fields Acá no es Cine Colombia, sino Royal Fields Aquí nos están las siete salas de cine Y ahí está pues la entrada Acá se compran los tiquetes Ahí se entra que hoy pues no vamos a entrar Solamente vamos a mostrarlo desde lejos Sale la realidad virtual Y alquiler de patinetas Por si usted quiere recorrer el centro comercial en ellas Y aquí está Como unas máquinas Estas máquinas son nuevas Le compra el muñequito aquí Mete la plata Y la máquina le arroba el muñequito Están curiosas Se ven bonitas Bueno muchachos Ya con la vista Tras del centro comercial Los dejo Recuerden siempre que conocer es vivir Y nos vemos en unos días En un video ¡Suscríbete al canal!